Piñatas, música y juguetes fue la manera en que celebraron la Navidad en el mercado Roberto Güembes. Con Mema y empresarios andinistas hicieron posible la actividad. Estamos entregando en esta mañana 600 juguetes a niños de escasos recursos de esta comunidad. Hay hijos de trabajadores, de empleados de tramos o módulos, hay comerciantes muy pequeñitos. Nosotros hemos servido de facilitadores la parte organizativa y además hemos apoyado con los colaboradores. Es decir, nosotros somos miembros del movimiento de empresarios andinistas y hemos invitado, por ejemplo, a Zacarías Corea, dueño de una empresa constructora, para que aportara la cantidad de 200 juguetes. Y aquí estamos apoyando a la población que viene aquí al mercado, a los niños que tanto necesitan de nosotros. Estamos acompañando al licenciado Duarte, hemos apoyado con fondos y nuestra presencia para esta organización y darle un poco de felicidad, de alegría a los niños de población de este mercado. Comerciantes del mercado, junto a sus hijos, recibieron con cariño los juguetes. Bueno, pues está bueno para los niños que no tienen, ¿quién está? Este, creo que voy sobre unos cuatro años que están haciendo esta actividad. Está tremenda. Primera vez, primera vez que vengo aquí con estos viñetos y un añete. Este, muy bien pues, porque estamos aquí en Navidad, ¿verdad? Este, aquí me gusta mucho esta actividad. Bueno, está buena para que los niños se vengan a divertir y no estén solo en la casa aburrida. ¿Es la primera vez que vengo aquí? Sí, es por parte de mi hermana. La actividad contó con el respaldo de la Policía Nacional, Benemérito Cuerpo de Bomberos y Cuidadores del Mercado. Oscar Tapia, lo que se vive. Por supuesto, le pedimos a los padres de familia.